Lecturas de hoy, martes 12 de marzo de 2024, cuarta semana de cuaresma. Lectura de la profecía de Ezequiel, 47,19.12 En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. De debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El templo miraba al este. El agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que mira al este. El agua corría por el lado derecho. El hombre que llevaba el cordel en la mano salió hacia el este, midió 500 metros y me hizo atravesar el agua, que me llegaba hasta los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo atravesar el agua, que me llegaba hasta las rodillas. Midió todavía otros 500 metros y me hizo atravesar el agua, que me llegaba hasta la cintura. Midió otros 500 metros, era ya un torrente que no se podía badear, si no cruzara nado. Al volver vi en ambas riberas del torrente una gran arbuleda. Me dijo, estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descinden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agita, allí donde desemboque la corriente, tendrá vida, y habrá peces en abundancia. Porque apenas estas aguas hayan llegado hasta ahí, habrán saneado el mar y habrá vida allí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales, no se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos, darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario, su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Santo Evangelio según San Juan, 5,1-16 Se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene cinco o portales, y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también ahí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado, y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua, para cuando llego yo, otros me ha adelantado. Jesús le dice, Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, Hoy es sábado, y no se puede llevar la camilla. Él les contestó, El que me ha curado es quien me ha dicho, Toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice, Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. Amén.